Hola, muy buen día, muy buen inicio de semana. Soy el profesor Roberto Gutiérrez Aguilar, de la Escuela Secundaria General Número 15, Carlos Monsiváis. Bienvenidos a esta semana de Educación en Casa, semana del 18 al 22 de mayo de 2020. Y el tema que nos atañe el día de hoy en español van a ser los dichos refranes y pregones de nuestro idioma. Ahora, vamos a empezar por entender que tenemos un aprendizaje esperado. Debemos aprender a recopilar y compartir refranes, dichos y pregones populares. En general, será entender cómo los usamos, cómo funcionan en nuestra vida, cómo los interpretamos y por qué somos capaces de interpretar cuando escuchamos alguna de estas expresiones. Para empezar, activaremos nuestros conocimientos previos. Haremos nuestra primera actividad. En el cuaderno, por favor, habrá que copiar las siguientes preguntas y contestarlas con lo primero que sepamos o venga a nuestra mente en relación a cada uno de ellas. Si se te dificulta copiar la pregunta en lo que va avanzando el video, puedas pausarlo y hacerlo después detenidamente. Ahora, vamos a hacer la actividad número 2. Para esta actividad vamos a implementar un pequeño juego en el que puedes involucrar a tu familia, a tus papás, a tus abuelos, a tus hermanos, que te permita descifrar cada uno de los refranes que se encuentran escondidos en los siguientes símbolos. Hay una lista del 1 al 21 que copiarás en tu cuaderno y tratarás de descifrar cada uno de esos mensajes a través de las imágenes que se presentan. Te doy una pista. Por ejemplo, el número 21 dice Desafortunado en el juego, afortunado en el amor. Si no sabes por qué, te repito, pide la ayuda a tu familia para que eso sea más fácil. La actividad número 3 que vamos a realizar va a ser referente a que consultes en internet, en tu libro o en un medio que tengas a tu disposición los significados de la palabra dicho, refrán y pregón y los acomodes en un cuadro como el que está al lado derecho de tu pantalla. Hazlo en tu cuaderno, registra con cuidado tus respuestas, recuerda tu ortografía y la forma de tu letra. Ahora sí, ¿qué son las frases de los mexicanos? Los mexicanos nos caracterizamos por utilizar pequeñas dosis de sabiduría, de entendimiento, de alegría en nuestro lenguaje. Y cada vez que las utilizamos, hacemos más característico nuestro idioma en relación con todos los que existen en el mundo. Una de estas frases son los dichos, los refranes y los pregones que utilizan muchas personas en el día a día de manera común. Vamos a ver ahora un video que nos permitirá entender qué son estas frases de los mexicanos que nos hacen tan característicos. Lengua Materna Español Lengua Materna Español Primer Grado Bloque 2 7 Recopilar dichos, refranes y pregones Las palabras también nos hacen mexicanos. Es un placer darles de nuevo la bienvenida a su programa Cocina de Autor. Hoy, en el Café de las Musas, hablaremos de cómo las palabras también nos hacen mexicanos. Para abordar el tema nos acompaña un gran estudioso de los dichos y refranes y miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, el escritor y paremeólogo Darío Rubio. Agradezco la invitación. También está con nosotros alguien a quien ustedes ya conocen. Ella cuenta con un amplio repertorio de refranes, dichos y proverbios. Y es una verdadera erudita. Me refiero a la erudita. Como de bien nacidos es ser agradecidos, gracias por invitarme. Y como el dinero va y viene, pero el tiempo oído no vuelve, comencemos. Erudita, tú usas muchas pareñas, es decir, muchos refranes. ¿Te has preguntado de dónde sale tal diversidad de refranes, dichos y pregones en nuestro país? Claro que sí. Sin duda se debe precisamente a la gran diversidad cultural y social que hay en México. Las personas de cada región social o grupo ético han ido generando refranes, proverbios, dichos y pregones a través de una muy larga historia. Pero antes de continuar, convendría recordar los términos que vamos a utilizar. Los refranes son frases que expresan un juicio o sentencia, una descripción o un comentario haciendo uso del sentido figurado. Los dichos son frases que expresan una idea exacta ante alguna situación. Y los pregones son frases dichas a gritos en la vía pública para anunciar algún bien o servicio, como vender tamales, comprar objetos usados o afilar cuchillos. ¡Te compran refrigeradores, lavadoras, estufas, microondas o algo de fierro viejo que vendan! ¡Garón, sus ricos y deliciosos tamales guacateños! ¡Hacer que se pida sus tamales guacateños! Esto se practica desde hace siglos y continúa hasta la fecha. Por ejemplo, un pregón que ha perdurado es el de los tamales. Aunque hace siglos era viva voz y hoy en día se escucha en las calles por medio de una grabación. Los dichos, reflanes y pregones son una tradición oral que refleja la forma de pensar de las comunidades a lo largo del tiempo. En ello, no solo hay alguna enseñanza, sino también las huellas culturales de las diversas comunidades de donde provienen y que forman parte de nuestro país. Por ejemplo, encontramos algunos que contienen palabras provenientes de lenguas indígenas como el náhuatl y que han ampliado el éxito del español. Por ejemplo, cuando se devuelve el agua, cualquiera color te es vaca. O, eres camarada de pesado. O, cada quien hace de mi vida un papado. Y que decir de uno de los aspectos más importantes para la formación de la identidad mexicana. Todos los relacionados con náhuatl. Algunos refranes y dichos al respecto son Ahora es cuando tu chile verde le hace dar sabor al caldo. Este no compró tamales por no tirar la hoja. O, haz valias teletorizas que chocolate con la tinta. ¿Y qué hay sobre aquellos refranes o dichos que reflejan aspectos de toda una región del país? También son abundantes y expresan la diversidad de prácticas y formas de hablar de los grupos sociales que integran México. Entre algunos de los dichos o refranes que hacen referencia a un territorio particular de nuestro país Están, por ejemplo, quien en Campeche no duerme a siesta, poca cultura demuestra. En el que se alude a la práctica generalizada de la siesta en dicha ciudad debido a las altas temperaturas. Campanas, lenguas, limas, filao las tiene muy finas. Refran tópico que nos dice que esta ciudad del estado de Guanajuato es célebre por sus campanas, sus limas y la lengua de su gente. Los refranes, dichos y pregones son un reflejo de nuestra cultura y de la comunidad a la que pertenecemos. Por eso, cuando los usamos, mostramos mucho de lo que somos. Sí, y hemos llegado al final de la cocina de autor. Pero no me quiero despedir sin antes decirles que... De refranes y cantares viene el pueblo Quintillares. ¡Hasta la próxima! Ahora que has visto el video, ya tienes más idea de dónde surgieron estas frases, estos refranes, estos dichos, estos pregones. Y con más claridad puedes entender en qué situaciones se usan, por qué se usan y quiénes son las personas que lo usan. Para reafirmarlo, vamos a realizar esta actividad número 4, en la cual observarás las imágenes que presenta esa historieta, que están clasificadas en un pregón, un dicho y un refrán, y en cada una de ellas te tocará copiar en tu cuaderno las dos preguntas que se encuentran en la columna del lado derecho, donde especificarás quién lo dice o con qué propósito lo dice o su propio significado. Recuerda que mientras este video va avanzando, tú, para que puedas hacer tu actividad, puedes poner pausa y hacerlo tranquilamente en tu casa. La actividad número 5 consistirá en que selecciones 10 refranes de la actividad número 2, esa de los dibujos donde tenías que descubrir el refrán, los vas a copiar en tu cuaderno y escribirás a un lado de ellos en qué situación de la vida usarías ese refrán, qué intentarías decir con él o para qué circunstancias lo aplicarías. Como podrás darte cuenta, hasta este momento los refranes, los dichos y los pregones son frases que utilizamos los mexicanos para dar a entender un poco más de nuestra manera de pensar, nuestra cultura o de las situaciones que nos rodean. Sin embargo, y aunque sean populares, también podemos encontrar en ellos algunos elementos literarios que nos permiten identificarlos como pequeños pedazos de inteligencia al utilizar diferentes formas en cómo llamar la atención de las personas, ya sea repitiendo las palabras, haciendo exageraciones, cambiando los significados, pero que aún así sea entendible. Como en la poesía... Videos para el maestro Lengua materna, español, primer grado Bloque 2 7 Recopilar dichos, refranes y pregones Los recursos literarios para atraer la atención Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Julieta López O'Lalde y soy especialista en enseñanza de la lengua materna. El tema que abordaré hoy es el uso de los recursos literarios para atraer la atención del lector o de la escucha, particularmente en los pregones, dichos y refranes. El mundo entero es un país, dicen en Italia, en todos los lugares los perros muertes, aseguran en Inglaterra, en todas las cocinas hay ollas rotas, se dice en Alemania, aquí y allá, malas hadas hay, dicen los portugueses, y nosotros decimos, en todas partes se cuecen habas. Estos refranes tienen el mismo sentido en todas estas culturas y han pervivido a través de los siglos. ¿A qué se debe esto? Por una parte, a los recursos literarios que emplean para atraer la atención del lector o del escucha. En el caso de los pregones, cuyo objetivo principal es conseguir la venta de un bien o servicio, se utiliza el humor que llama la atención del comprador, así como las repeticiones de palabras o incluso de sílabas, lo cual produce musicalidad en la expresión. Recordemos el barabara barato de los mercados mexicanos. Asimismo, emplean hipérboles, grandes exageraciones sobre la calidad o el valor de lo que se vende. De ese modo, el pregón consigue atraer la atención del cliente. En el caso de los dichos, su objetivo principal es enriquecer la expresión, hacer que aquello que decimos sea capaz de transmitir emociones o sentimientos. Para conseguirlo, toma algunos recursos útiles, por ejemplo, figuras literarias, figuras literarias como la metáfora o la comparación. Asimismo, emplea el habla coloquial. El habla que se usa todos los días se emplea para ser cercana a la expresión a quien la usa. Pensemos en la expresión, patitas, ¿pa' qué las quiero? En primer lugar, el diminutivo le aporta gracia. Y después, el pa', un apocope de para, permite que sea muy cercano a cualquier escucha. De esta manera, el dicho pronto pasa a ser parte de la expresión común. En el caso de los refragas, se utilizan aún más recursos del lenguaje literario, comparaciones, metáforas e incluso prosopopeyas. Este uso del lenguaje se sustenta además con una estructura determinada. El refrán se construye en dos partes, simétricas, casi iguales. A estas dos partes de estructura se suma la rima, lo cual permite que con este recurso mnemotécnico sea muy fácil que quien lo escucha lo recuerde y pueda así pervivir a través de los siglos. Esto hace que los recursos capten la atención de quien escucha, se fijen en la memoria y se recuerden. Así, cuando algo que se conoce tan bien se suma con la creatividad, el corpus de pregones, dichos y refranes crece y evoluciona. Por eso, tenemos desde el pregón antiguo del siglo XVII, mercarán chichicuilotes vivos, hasta el barabarabarato que oímos todos los días en los mercados mexicanos. Si quieren saber más sobre este tema, no dejen de consultar el portal de telesecundarias. Nos vemos ahí para seguir aprendiendo. Para reafirmar esto, realizaremos la actividad número 6. Si te fijas, en la parte de abajo se encuentran 5 expresiones que deberán ser identificadas como una metáfora, una hipérbole o una repetición. Te recuerdo, una metáfora cambia el significado de un elemento por otro. Una hipérbole exagera alguna situación y una repetición utiliza varias veces una misma palabra o significado. La actividad número 7 será que tú puedas hacer diferentes ejercicios en los que podrás identificar cuál es la función en el momento exacto en el que la persona desea expresar lo que el refrán, el dicho o el pregón intentan decir. ¿Qué es esto? Que puedas identificar si se utilizan para hacer reír a las personas, para hacer repeticiones en palabras y darles ritmo, usar una exageración o emplear palabras que tienen sonidos semejantes para darle musicalidad a las expresiones. Estos son los tres cuadros que se encuentran en la parte superior. Vas a elegir la letra que se corresponda a cada uno de los ejemplos que se encuentran en la parte de abajo. A continuación, relacionarás las siguientes columnas con las que podrás formar refranes. Después, leerás los diálogos que se expresan en la siguiente imagen y tratarás de decir qué es lo que el dicho intenta expresar. Fíjate bien en lo que dicen los personajes, lo que están haciendo y la situación en la que se encuentran. A decir verdad, en este caso, el dicho de lo que le hace el viento a Juárez no se tiene a ciencia cierta idea de dónde surgió. Sin embargo, muchas personas afirman que es por la expresión que pone en el mural que se encuentra a mano derecha por no moverse ni despeinarse cuando la bandera sí lo hace. Para terminar, tu última actividad será que tendrás que elaborar una compilación que contenga 10 refranes, 10 dichos y 10 pregones. La puedes presentar en la manera en como tú quieras, desde escribirlos en tu cuaderno, hacerlo en una hoja tamaño carta o busca cualquier recurso que tengas en tu casa para poder hacerlo. Te recuerdo, una condición muy importante es que sean diferentes a los que has utilizado durante esta secuencia didáctica. Sin más por agregar, me despido, que pasen una muy buena semana, estudien, trabajen, entreguen a tiempo sus trabajos, cuídense y nos vemos en otra ocasión. Gracias. 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 Gracias.